Hey, I can be the answer I'm ready to dance when I bump up Then when I hit that dip, get your camera You can see even that bitch hits the camera Ended in that young sister Vos, mirá como se me cruzan las cámaras Te estás cruzando en las cámaras chupapija You motherfucker Ahora sí, ahí está, vamos atrás Pará que estoy haciendo las tomas y estos mongolicos Se me están cruzando todos Que fachero que estoy, decime si no estoy fachero Mirá mi moño, venís y dame un beso De puta que te parió, te me estás cruzando en las cámaras Soy especial, soy especial Ahora, ahora veo, pará El ángel engasgó llamen con Y Que hijo de puta Bueno, que querés, voy a una escuela del estado Hijo de puta Yo soy el último, lo último para lo mejor Lo último para lo mejor WTF ¿Fac? Sí, me quedó claro el chico Aparte, está bueno porque le están mirando todo hombre, ¿no? Bueno, ¿cómo están? Buenas noches gente, estamos acá En el nuevo desfile del Mar del Plata Sí, que viva la pepa, que viva el mar, que viva las olas Y bueno, vamos a presentar la colección verano 2016 Ahora va a ir a desfilar el señor Mauricio Luque Con lo que va a ser su colección de verano Podemos ver unos pantalones cebreados Muy lindo el chico, muy bonito Bueno, esto es lo último que llegamos a hacer en la moda Espero que les guste ¡Disfrutan luego! ¡Que buena noche, tete! Muy bien, gracias Mauri Ahora, el segundo, y menos importante Con camisas y lo más, Brian Es importante, hijo Tan 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 Y para el otro lado Mira, me quedé trabado Ahora va a ir el señor Mauricio Luque Con también la misma ropa que yo Pero fea Bueno, ahora va a ir de vuelta a Brian Con su nueva colección Que esta se llama Levantarse a las 3 de la mañana Con la ropa que tiene Por favor, Brian, adelante ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? 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 Bueno Ahora va... Bueno, se mandó nomás De ver que tiene problemita Porque no me dejó hablar Así que Es un loquito Ahí va Sam Ahí va Sam, señores Sam depilando Bueno, ahora voy yo con mi temporada Bueno, esto es más o menos para Lucir en el medio oriente Espero que les guste estas ropas de forastero Es último en modelo O sea, es un gorrito a base de lycra Las medias son de Silvana Eh... Bueno... Y me peino con huasca de ganso Y bueno, ahí voy yo con todo traje que desea tener la mujer para su marido Con traje de policía, ¿no? ¿Quién no sueña con agarrar el garrote ese? ¡Dale garrote! ¡Dale garrote! ¡Garrote! Toma, toma garrote esturra Toma, toma, toma Toma garrote esturra Toma, toma Toma garrote esturra Toma garrote esturra Tra, tra, tra por detrás Tra, tra, tra por detrás Lo último en militancia Ahí va el señor Mauri Fanático de las armas y... Y de los tanques El subnormal Bueno, vamos a salir los tres Bueno, va a salir Mauri, va a salir Brian Va a salir todo Pará, Mauri No sé quién es más especial sin Mauri o Brian Retardaditen Bueno, gracias a todos por venir Estamos todos muy emocionados Ahora vamos a arrancar una ronda de líneas blancas Que quiera participar Lucho paga Ay no, pará, pará, pará Pará, pará Pará que... Ay, me olvidé Ay, qué conchuda Bueno, y ahí va a salir Mauri Y nos vamos a presentar Todos los chicos que desfilamos Brian Y bueno, y yo Espero que les haya gustado Bueno, este es mi último disfraz que les muestro Este es un traje... Traído de George Clooney Desde África Espero que les guste Con este traje Le gané a South Car En el SEGA Genesis 3 Me cuesta un huevo, pero... ¡Gracias!